¡Suscríbete! 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 La reina del podcast En Spreaker Bachata, salsa, merengue, reggaeton, electrónica Todo esto en un mismo lugar En diferentes pistas La diversión ahora se llama Havana Club Havana Club Donde la diversión está garantizada Máxima seguridad Amplio estacionamiento DJs de primera barra internacional Éxtasis Radio Te la recomienda En Havana Club Yo respiro salsa Y tú estás preparado Havana Club Treinta doce Atlanta, Georgia Treinta trescientos cinco En el GPS Para reservación Cuatrocientos cuatro Nuevecientos cuarenta y uno Cuarenta y ocho Cuarenta y siete Havana Club Atlanta Havana Club Esta temporada visita Laguna Azul San Felipe Hidalgo Tlaxcala Podrás encontrar Diversos paquetes De los que podrás disfrutar Junto con tu familia Te ofrecemos avistamiento A las luciérragas Recorrido por la zona pulquera Recorrido al pan casero tradicional Visita la zona tecoaque Hospedaje en cabañas Recorrido por el museo de la luciérnaga Un sinfín de cosas Podrás encontrar en esta zona ecoturística Laguna Azul Te esperamos Éxtasis Radio Y la más grupera te invitan Escúchanos a través de Spreaker Laguna Azul La aventura comienza hoy Hola que tal gente bonita Les saluda Ángel Navarro de grabaciones Para invitarlos Debido a que Éxtasis Radio Atlanta Group Junto con Ramón Vega Pedro Perea Rafael Barrón García El Chino La Güera de Tepito Periódico El Gráfico Producciones de Saúl DJ Karim Hasta el Cielo Y la Z107.3 FM Presentan Ya toda una tradición Rumbo a la décimo séptima peregrinación De la familia sonidera Hacia la Basílica Y en la segunda visita De nuestra Virgen de Guadalupe Al interior del Reclusorio Oriente En convivencia Se presentan Sonido La Conga Alucinación Cóndor Jambao Ecos El Jillo de la Calle Sonido Nueva Juventud DJ Gael Sabrosito Y mucho más Así que ya lo sabes Este jueves 25 de octubre De este año 2018 Con nuestros patrocinadores oficiales Éxtasis Radio Desde Atlanta, Georgia Espectáculos TV Esther Pancho El Amigo Grillo De la Colonia Santa María La Rivera Juntos Juntos Haremos historia Éxtasis Radio Presente Morenito del Tepeyac Porque somos Sonideros de corazón Sonideros de corazón Sonideros de corazón Bueno, así que estamos en directo En directo desde Spreaker Muchísimas gracias a todas las personas Que nos están checando a través del www.spreaker.com Los saludos amiguísimo Néstor Juárez Ya estamos en directo Desde el Facebook Live personal De Néstor Juárez Un fuerte, un fuerte saludote ahí Para Rodolfo Ramírez Por supuesto Ana Ríos Esta chiquilla Que nos va a estar Haciendo Haciendo unas entrevistas Súper Unas transmisiones allá Desde Ciudad Cumbia Por supuesto Ricardo Díaz Y todas las personas Que nos están checando A través del Facebook personal De Néstor Juárez Un fuerte abrazo Ricardo Díaz Ana Ríos Ignacio López González El niño mero mero sonidero Ignacio López Cervantes Saludos desde León, Guanajuato Y toda esta gran familia De Sonido La Cotorra Por supuesto A todas las personitas Que nos están checando En más En más En más Facebook Personales de Néstor Juárez Juárez Morales Néstor Y por supuesto En la página oficial De Ectasy Radio Les tenemos esta súper promoción Este próximo 4 de agosto Allá Desde la Ciudad Cumbia 32 aniversario De Sonido La Cotorra Salón Margaritas En homenaje A Juan López Mister John En paz descanse Toda la familia Olivera Festejando este gran aniversario Sonido La Cotorra Al Internacional Por supuesto La presentación De Leones Negros De La Cumbia Guerrilleros de Colombia Directamente Desde San Luis Potosí Las clásicas Kiss Mario Kistean Y por supuesto Los hermanos del sabor Dinastía Salazar Y por supuesto Actuación especial De Canos El maestro zorro El rey del Yeah, yeah Allá El cremas El soñador Preventa 80 pesitos Y ya en taquilla 100 baritos Así que este próximo 4 4 de agosto Allá En el Salón Margaritas De Ciudad Cumbia Y todas las personitas Que nos están checando Ya está En enlace Con nosotros Aiden Ismael Landeros Compadrito Allá hasta Norte Carolina Compartan Compartan el video Es importantísimo A todas las personas Que nos van a estar checando Y que nos están escuchando A través de Éxtasis Radio A través de la nueva aplicación Speaker Podcast Radio Les hacemos esta invitación Y fíjense Esta 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 superproducción Que nos trae Sonido La Cotorra Está completamente Ya Ya estipulada Ya Asentada Allá en la ciudad Cumbia Este próximo 4 de agosto Y por supuesto Esta es Radio Colaborando Con nuestros colaboradores Allá desde Ciudad Cumbia Ana Ríos Y por supuesto Llega el sabrosón Allá de Ciudad de México A Miguel Martínez Otro corresponsal En Ciudad de México Llega a ser también parte De este super evento Así que nos vemos Este próximo 4 de agosto Allá en el Salón Margaritas Los dejo Con que venga El Chiqui Cha De Roberto Medrano Y su descarga tropical Roberto Medrano Que venga Chiqui Cha Que venga Chiqui Cha Que venga Chiqui Cha Es rico Chiqui Cha Que venga Chiqui Cha Que venga Chiqui Cha Que venga Chiqui Cha Que rico Chiqui Cha XTasis Radio Dice Puche Que venga chiquicha, que venga chiquicha, que rico chiquicha Vamos a bailar, vamos a gozar Y una vez más La potencia joven de la Julia En la Unión Americana Marcado Bueno, así que ya regresamos, compadritos Estamos complaciendo a todas las personitas Estamos escuchando al Grupo Marcado Nos acompaña este próximo 27 de Julio Aquí en el Ballroom, aquí en Orcruz, Georgia Conto con Ray Mix y toda la producción De Vázquez Events Así que, vámonos con más eventos Tenemos muchos, muchos eventos Yo sé que es sabadito, yo sé que todas las personitas Están ocupadas con la familia Después del trabajo, después de la labor Nosotros aquí en Ectas y Radio Seguimos trabajando, y por supuesto Les presentamos también, hasta Ciudad de México Les presentamos La dieciseitava, Pregnación Sonidera Ramón Vega, Pedro Perea, Rafael Barrón El Chino, Güera de Tepito Periódico El Gráfico, Producciones Esaú Presenta la dieciseitava Pregnación Sonidera Hacia la Basílica Y la segunda visita de Nuestra Señora De Guadalupe al interior Del Reclusor Oriente de la Ciudad de México En Convivencia se presentan Ya confirmado Sonido La Conga Sonido Alucinación Sonido Cóndor Sonido Yambao Ecos El Guillo de la Calle Sonido Nueva Juventud DJ Gael Y por supuesto Sabrosito Y muchos, muchos más Este jueves Veinticinco de octubre Del dos mil dieciocho Ectas y Radio presente También allá en Ciudad de México Y por supuesto Más eventos que tenemos A través de Producciones Calimán Ya ahorita En este momento Están en el Lobo Event Center Allá en El veintiséis cuarenta y nueve De la Fuller Street Allá en Fort Myers, Florida El Gigante de los Sonidos En México Sonido Cóndor Randolfo Aguilar Baby Black Vagancia Azteca Y por supuesto Bay Latino Hoy sábado siete de julio Allá en Fort Myers, Florida Y este próximo veintisiete Este próximo veintisiete De julio Tenemos aquí En el Ballroom Aquí en Orcross Aquí en el seis mil cien Leven Walk Parway en Orcross, Georgia Con el código postal Tres mil noventa y tres Viernes Veintisiete de julio Vázquez Evans Presenta Ray Mix Con su super éxito Oye Mujer Y por supuesto Se presenta Sonido Cóndor Sonido Jambao Vago Rock and Roll Grupo Macao Grupo Maravilla Y por supuesto Los sonidos de casa El Teto Sonido Internacional El Regreso del Super Teto Por supuesto Sonido Fantástico Sonido La Chava Matancero Y el inconfundible De los sonidos Aquí en Atlanta, Georgia Sonido Poblanito Así que Les recuerdo Todos estos eventos Son traídos a ti Por Basket Event Por supuesto Tenemos Producciones Barrios USA Que presenta A los Giles Show Allá en la Florida El trece de julio En los dos plebes Y también en el Coliseum Y también El catorce de julio En el Event Center También presenta En Atlanta, Georgia El próximo tres de agosto El aniversario De sonido Energy Mania Por supuesto También con los Giles Y Sonido Panda Nos manda su promoción Allá en el Ok Corral De Homesville Alabama Domingo 5 de agosto En el Ok Corral Allá también Se presentan los Giles Así que ya Nos estamos despidiendo Estamos Ya dejando Atrás Todos estos Muchos Muchos eventos Gracias